Diferente 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 Lo que le voy a decir se lo diré yo de frente Por ahí contaron el cuento que el hombre vino del mono Y aún no necesitamos no serles a alguien diferente 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 Y aún no necesitamos no serles a alguien diferente 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 Lo que le voy a decir se lo diré yo de frente Juega con amor y humilde, humilde trabajador Su nombre se ya no sabe es el de Cristo Jesús Diferente Diferente Su nombre se ya no sabe es el de Cristo Jesús Diferente Diferente Con el debido respeto yo me despido de ustedes Si usted quiere ser como él tiene que ser diferente 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 Gracias por ver el video.